Víctor Reséndez, Latin Lover, compadre. Mi querido Fer. ¿Eres pareja o no eres pareja, Víctor? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, duramos cuatro años. Quiere desviarte, pero a ver, compadre. Me dijo, ¿no te gustaría ser luchador? Y sentí escalofrío. Dice, ¿sabes qué significa CMLL? Le digo, sí. Consejo Mundial de Lucha Libre. Dice, no, cae mal Latin Lover, me decía. Y se me acordó viendo bien serio y me dijo, ¿qué no sabes que quien te hace a ti es la gente? Lo miro al baile y yo puse los ojos en Solo para Mujeres. El bailando por un sueño te impulsó. Hizo lo que no hice en toda mi carrera como luchador. Cotizarme, cobrar, ahorrar e invertir. Y meses después me dijo, Maribel, fue lo mejor que pudiste haber hecho Latin. No puedes engañar a la gente haciéndote pasar por un conductor cuando no lo eres. Y gracias a esos Óscares, pues fue cuando te quité tu puesto. Cuando me echaste el pijano. ¿Quién te operó las dupidas? Gracias. 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 Gracias.